Pues prácticamente me hice como que la fuerte. Entonces fallece mi papá en diciembre, el 6 de diciembre. Llegamos de la escuela normal, llegamos y de repente le digo, mamá, es que me duele la garganta. Le digo, inyectame. Porque pues mi papá era médico, entonces pues toda la vida él nos recetaba y nos inyectaba penicilina. Entonces mi mamá ahí tenía la penicilina, pues mi mamá sabía, pues entonces me dice, sí, yo te inyecto. Y agarra la jeringa y de repente agarra y me inyecta. Pero cuando me inyecta, yo alcancé a decirle, mamá, es que me siento mal. Así fue lo único que le dije y me desvanecí. O sea, literal, ahí fue cuando me morí. O sea, digo, los que conocen de medicina, pues me dio un choque anafiláctico, es lo que le llaman, ¿no? Porque mi mamá sí, cuando veo que le digo que me siento mal y me desvanezco, prácticamente se va corriendo a ver la caducidad de la medicina. Dice, no, está caduca. Y empieza a verla. Y dice, no, 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 está caducada. Está bien. Y de repente se va conmigo. Y empieza así como que la desesperación así de, así de, no, no otra vez. O sea, así de que no. Y entonces me empieza a tocar y me pongo fría y no respiro. Entonces, cuando estaba ahí, dice mi mamá que tenía unas ganas de jalarse los cabellos de desesperación. Así de decir, no, otra vez, no. O sea, entonces cuando, cuando dice que está haciendo eso, dice que vino sobre ella una paz. Esta paz que de verdad sobrepasa todo entendimiento. Y mi hermana estaba en el de la otra habitación. Entonces, dice que ella me decía, ay, ve. Y que le hablaba, Erika, ven a mi hermana. Y que mi hermana, pues, no venía porque, pues, estaba haciendo sus cosas. Y que gritó así un grito despavorido. Ven, así, ¿no? Y que ya mi hermana corre y que me agarra de la mano, ¿no? Pues, de verme, me tomó de la mano. Entonces, digo, ahí hay dos versiones. Versión de mi hermana y versión de mi mamá. Porque yo a partir de ahí, yo ya no, no, no sé, ¿no? Lo que ellas hicieron, pero lo único que te puedo decir es que cuando yo, mi versión, que cuando yo estaba ahí, pues, todo lo que yo me había guardado, dolor, rencor, a lo mejor el por qué pasó esto, por qué a mí, todas esas cosas, ¿no? Aún todos los testimonios que Dios ya me estaba llamando, Dios ya me estaba hablando, yo no quería hacer caso, no quería acercarme. Porque, pues, estaba duro mi corazón. Entonces, cuando yo me desvanezco, este, les digo que yo lo único que vi es que yo estaba en la oscuridad. Entonces, o sea, yo me veía en una oscuridad. O sea, yo, yo ya, o sea, no, no era mi cuerpo, o sea, era mi espíritu. Entonces, yo en mi espíritu empecé a clamar a Dios. Entonces, en mi espíritu yo le decía a Dios, perdóname, yo sí creo en ti. O sea, ese era el clamor de mi espíritu. Yo sí creo en ti, perdóname. O sea, era mi, así, perdóname. O sea, ahí, ahí yo decía, híjole, yo ahorita que lo pienso, pues, como, como a un Dios da esa oportunidad de arrepentirse en el último momento, ¿no? Entonces, yo le dije, perdóname, perdóname. Y era así mi clamor. Entonces, yo puedo entender, pues, el espíritu clama. Porque mi espíritu clama, a mi cuerpo ya no, yo no podía hablar. Pero mi espíritu estaba clamando a Dios. Entonces, de repente, cuando yo estaba clamando a Dios, así se me vino nuevamente, así se me vino un funeral. Se me vino llanto, se me vino tristeza, o sea, así todo, todo otra vez, ¿no? Y entonces yo le decía así en mi espíritu, yo clamaba y le decía, Dios, ayúdame. No, no permitas nuevamente eso, no, no permitas. Porque yo veía a mi mamá y mi hermana así, o sea, lo decía prácticamente en mi funeral. Y yo le decía, Dios, ayúdame, o sea, ayúdame. O sea, de verdad pedí ayuda. Entonces, cuando de repente Dios me hizo sentir que me había perdonado y que yo tenía la salvación, que ahora sé que es la salvación. Entonces entró paz en mí y yo dije, me tengo que despedir de ellas. Entonces, cuando dije, me tengo que despedir de ellas, así pareció una película de terror. Abrí mis ojos, así de imagínate estar muertas y abrí los ojos, ¿no? Y mi mamá y mi hermana se espantaron, hasta se hicieron para atrás, así, ¿no? Como que, entonces mi mamá empezó, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, háblame. Pero esa forma que yo hice fue como para decirles, voy a estar bien, no se preocupen. Entonces abrí los ojos y me volví a desvanecer. Y en eso sentí, o sea, mi mamá dice que, la versión de mi mamá, dice que ella me tomó de la mano y que cuando le entró la paz, que sobrepasa todo entendimiento, que solamente me empezó a hablar. Ayúdame, 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 escúchame, ayúdame, ven, ayúdame. O sea, empezó a hablarme, ¿no? Pero hablaba con una paz y una tranquilidad. Yo creo que mi mamá en la vida me ha hablado así con esa paz y esa tranquilidad. Imagínate, a pesar de la desesperación que ella sentía, ¿no? Y solo me hablaba, yo solo, y de verdad que yo podía sentir, no escuchaba, pero yo podía sentir como ella me hablaba. O sea, yo podía sentir como ella me estaba llamando. Entonces de repente, la versión ahora de mi hermana, dice que ella me tomó de la mano y empezó a reprender y empezó a decir, y no te la llevas, no la dejas en el nombre de Jesús. Y que ella empezó así a gritar y me agarraba de la mano y no me soltó de la mano y empezó así, y era lo que ella decía, ¿no? En el nombre de Jesús, la amaba en el nombre de Jesús. Y entonces, de repente, yo siento, así como cuando sales de una alberca, así. Y, ¡cómo Dios me da el aliento de vida! Así sentítelo, así como si alguien te soplara, así eso por la nariz, así. Y sentí, y entonces abrí los ojos. Entonces, cuando abrí los ojos, mi mamá se quedó, ¡ayde, ayde! Pero algo increíble pasó, yo no me podía mover, yo no podía hablar. Entonces, ahí fue cuando yo dije, Dios, ya me diste nuevamente vida. O sea, yo te digo, todo eso era dentro de mí. Y le dije, ¿ahora me vas a dejar así? ¿No me voy a poder mover? Y entonces, así como que hubo una, empecé una lucha tremenda en lo espiritual. Empecé una lucha así, cañona, y agarré y le apreté la mano a mi hermana. O sea, le apreté la mano, ¡ah! Y cuando le aprieto, siento que aprieto la mano, dije, ¡no, sí, sí puedo! Yo dije, ¡sí puedo! Y empecé así a mover la mano, y de repente, mi mano ya no se movía, y de repente empecé a mover un pie. Y de repente, o sea, parecía así que estaba moviéndome por partes, ¿no? Así. Y hasta que de repente empecé a moverme toda, y empecé a temblar, así, a temblar muchísimo. Y la boca se me iba del lado, así. Y entonces yo, así, le dije, no, no, mamá, estoy bien, estoy bien, así. O sea, fue mi reacción, así, estoy bien. Entonces mi mamá, así, y pues como humanos, ¿no? Dice mi mamá, ¡no, tengo que llamarle a una ambulancia! ¡Ah, sí, se va corriendo al teléfono! Y yo agarro y le digo, ¡no, no, no le hables, es una ambulancia! Le digo, ¡esto no es de médicos! Le dije, llámale a Laurita y a Raúl que oren por mí. Y entonces mi mamá luego luego se va con Laurita y con Raúl, le hablan por teléfono. Y, Laurita, mira, ¿qué pasó esto? Que mi hija se me murió. Y ya, ¿no? Y de repente, Laurita, porque vivíamos, este, pues bastante lejos de donde ella estaba, que era media hora, más o menos. Digo, no tan lejos, pero sí como media hora. Y entonces le dice, ¡Vénganse leyendo el Salmo 91! Entonces ahí estábamos, ¿no? Y yo así con mi boca de lado, y así, en el que habita el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del hombre. Y le dije, yo, yo, acá, sí, yo, mío, espera, sabía, ¿en quién confiaré? Y así, ¿no? De repente empezamos a aclamar. Y entonces yo, yo me acuerdo que yo lo único que le decía a Dios, o sea, gracias, porque yo no sé que tengas conmigo, pero yo me iba a ir directo al infierno, porque yo no tenía a Cristo en mi corazón. Y yo le dije, ¿y me diste esta oportunidad de poder estar aquí? Y me has dado la oportunidad de vivir, y de verdad es algo que lo tengo en mi corazón, y yo sé que Dios tiene algo conmigo, porque todavía me tiene aquí. Y entonces de repente llegamos a casa de Laurita, digamos a casa de una de mis tías, de mi tía Raquel, de la que te platico, que ella pues también nos compartía. Y llegamos ahí a su casa, y de repente llegó Laurita, llegó Raúl, y otra prima, y un primo que vivía también ahí al lado, que también eran cristianos. Y ellos de repente empezaron a orar, y a orar, y a orar, ¿no? Y empezaron a reprender, porque había un espíritu de muerte muy fuerte en mi casa. O sea, era tan grande que imagínate, o sea, ya no le bastó mi hermano, mi papá, sino quería también estar conmigo, y quería acabar con toda mi familia. O sea, y de repente ya cuando estamos ahí, llega y me dice, Ay, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y yo, sí, quiero recibir a Jesús en mi corazón, ¿no? Yo ya lo había hecho, o sea, yo ya, en mi espíritu yo ya había, me había arrepentido. O sea, en mi espíritu yo ya había aclamado a Dios, y le había dicho, perdóname, o sea, por todo lo que había hecho, por mi incredulidad, por mis pecados. O sea, yo ya le había dicho todo, pero ahí sí dije, así, con una alegría en mi corazón. Le dije, sí, sí, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Y empecé, Señor, yo te recibo. Y en ese momento recibimos a Cristo, mi hermana y yo, porque no lo habíamos recibido. Pero, entonces, pues prácticamente ahí mi vida cambió, mi vida, porque yo tuve un encuentro con Jesús. De verdad que sí lo tuve, tuve un encuentro con Dios tremendo, porque cuando yo desperté, o sea, yo lo único que dije, fue Dios, o sea, fue Dios, esto es de Dios, o sea, Él es el que hizo esta obra, Él es el que me dio la oportunidad de vivir nuevamente. O sea, Él me resucitó literalmente, y pues con un propósito, ¿no?